Con tu amor se fueron mis penas y llegó la felicidad Gracias a ti, no siento tristeza, ni dolor, no sueño a ti Yo estaba solo, vivía muy triste Creía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Yo estaba solo, tan solo soñaba Creía que todos mis sueños no estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste, se fueron mis penas Con tu cariño empecé a olvidar, y olvidar, y olvidar mi dolor Con tu amor se fueron mis penas y llegó la felicidad Gracias a ti, no siento tristeza, ni dolor, hoy soy muy feliz Yo estaba solo Yo estaba solo, tan solo soñaba Creía que todos mis sueños no estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste, hasta que llegaste Ah, se fueron mis penas Con tu cariño empecé a olvidar, y olvidar, y olvidar, y olvidar mi dolor Con tu amor se fueron mis penas y llegó la felicidad Gracias a ti, gracias a ti Gracias a ti, no siento tristeza, ni dolor, hoy soy muy feliz Gracias a ti, no siento tristeza, ni dolor, hoy soy muy feliz Pero con tu amor, se fueron mis penas y llegó la felicidad Gracias a ti, no siento tristeza, ni dolor, hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz, hoy soy muy feliz, hoy soy muy feliz ¡Gracias!